Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la meditación. Qué rico que podamos compartir este momento. Y bueno, hoy tenemos el tema incertidumbre no lleva a ninguna parte. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es algo que no sé qué puede pasar. Es una duda, es un miedo. Y los miedos me llevan a ansiedad, me llevan a estrés, me llevan a desespero. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué miedos? ¿Para qué la incertidumbre? Pero que es importante también tener claro de que yo lo que soy es una energía. ¿Y a qué puedo tener miedo? Porque hay muchas formas de miedo. ¿Puedo tener miedo a perder el puesto? Porque pues de pronto hay alguna amenaza o están contratando a varias personas. También puedo tener miedo a perder a alguien. Ya sea porque está enfermo y ya está pues en una enfermedad terminal. O porque tengo una relación muy inestable y de pronto en cualquier momento se puede ir. O el miedo también a perder mi cuerpo. Porque tengo una enfermedad terminal y me puedo morir. Entonces, todo eso me genera incertidumbre. Pero ¿qué tengo que hacer ante esa incertidumbre? Cambiar esas ideas equivocadas. Todas esas creencias. Yo tengo que aprender primero a que soy una energía. Un ser espiritual. Una energía que mueve todo este cuerpo. Entonces, si soy una energía eterna. Nadie la puede tocar. Lo único que muere es el cuerpo. Y, pues, no voy a morir nunca. Porque muere ese cuerpo. Igualmente, si estoy apegado a una persona, lo mismo. Empezar a ver las personas como almas. Tengo que empezar a verlas como almas para evitar ese apego. Desapegar. Yo puedo con las personas compartir. Motivarlas. Inspirarlas. Abrazarlas. Cuidarlas. Pero tengo que tener claro que no puedo ser dueño de ellas. No me pertenece. Y lo mismo en el trabajo. ¿Qué tengo que aprender? Que todo es pasajero. Que en la vida no me puedo eternizar. Si está escrito en esta obra de teatro que el trabajo es para toda la vida, maravilloso. Pero si no, tengo que aprender a ver que todo es pasajero. Incluso nosotros como almas. Bueno, entonces los invito a que primero preparemos este cuerpo. Con esta aclaración que es tan importante, vamos a meditar. y voy a empezar a relajar mi cuerpo, a soltar los pies, suelto las piernas completamente. Suelto mi tronco. Suelto los hombros, suelto el cuello completamente. Suelto los músculos de la cara y del cráneo. Brazo derecho, brazo derecho, brazo izquierdo. Estoy empezando a sentir mi cuerpo completamente suelto y relajado. Y me empiezo a experimentar como lo que soy. Una estrella radiante de luz. Una energía espiritual. Una energía divina. Libre de este cuerpo. Y voy a hacerme consciente de estas ideas. Y voy a empezar a aclararme que yo no soy el cuerpo. Así haya la enfermedad. Así sepa que voy a dejar el cuerpo. Tengo que aclarar. Que soy solo una energía que permite que este cuerpo se mueva. Y que es el cuerpo el que está enfermo. Y si dejo este cuerpo. Pasaré a tomar otro cuerpo. Que no me pertenece. Que el cuerpo se mueve por lo que soy. Por el alma. También tengo que aprender que nada ni nadie me pertenece. Que puedo compartir con las almas. Que puedo abrazarlas. Que puedo besarlas. Que puedo cuidarlas. Que puedo apoyarlas. Que puedo compartir el día a día. Pero sin apego. No me pertenece. Son almas. Entonces, si hay incertidumbre por la pérdida de un ser querido. Porque padece de enfermedad. Mi recuerdo también es un alma. Tengo que compartir. Tengo que disfrutarla. Pero somos viajeros. En este camino espiritual. Y si tengo la incertidumbre. De que puedo ya perder el trabajo. También existen unas leyes en la vida. Que no las conozco. Pero que sé que todo es pasajero. Y tengo es que fijarme. Un proyecto de vida. Un futuro. Donde no dependa. Solo del trabajo. Sino que ver. Que las cosas son pasajeras. Y que puedo lograr. Otro trabajo fácilmente. Tengo que tener una actitud positiva. Ante las circunstancias de la vida. Yo el alma. Estoy entrando hacia mi ser interior. Y me experimento como esa energía libre de ataduras. Me hago consciente de que soy esa energía. Pacífica. Amorosa y feliz. Llena de energía. Capaz de sacar adelante cualquier proyecto. Tengo que aprender a disfrutar la compañía de los demás. Entender que somos pasajeros. Soltar el miedo. Suelto el miedo. ¿Miedo a qué? Si soy una energía eterna. Una energía que nunca muere. Aprender a disfrutar. Los proyectos. Todo lo que me proponga en la vida. A fijarme metas. Suelto el miedo. Lo dejo a un lado. Aprender a reconocer. Que todos somos almas. Así es de que no pierdo nada. Si se va un ser querido porque dejó el cuerpo, recuerdo los momentos felices que compartí. Le deseo lo mejor en su nueva vida. Si se va un ser querido por alguna relación, lo mismo. Recuerdo los momentos felices y no puedo atarme a nadie. Tengo que desapegar. Amar con libertad. No me quiere. No me quiere. Es el momento de la separación. Los mejores deseos para el alma. En su nueva vida. Con su nueva compañía. Deseémosle lo mejor. Que sea un alma próspera. Que saque adelante su trabajo, sus proyectos. Suelto. Y si es la pérdida de algo o de un trabajo, también me entiendo. Entiendo las circunstancias. Y pienso que hay cosas mejores. Un trabajo lo puedo recuperar. Algún objeto, algún carro. Todo se puede recuperar. Bueno, perdí el dinero. No me puedo quedar allí. Tengo que aprender a soltar esas ideas equivocadas. A soltar todas esas circunstancias. A llenarme de paz. Soy un ser de paz. Serenidad y calma. Y doy el paso siguiente. Para salir adelante. Tengo que amar con desapego. Disfrutar con desapego. Nada ni nadie me pertenece. Voy a traer a la pantalla de mis pensamientos. Esa fuente de luz suprema. Esa energía divina. Viajo hacia esa fuente de luz suprema. Esa hacia esa luz rojo dura. Y navego. En esa libertad. Me siento libre de ataduras. Libre de apegos. Vamos a contarle a esa energía divina. ¿A qué es que tengo miedo? ¿Cuál es esa incertidumbre? ¿Qué es ese miedo? ¿Qué es ese temor? ¿Qué tengo en ese instante? Y soltamos el miedo. Esa incertidumbre. Ese miedo. Esa pérdida. ¿Qué pienso que voy a tener? O que tuve. Y que tengo esa ansiedad. Ese estrés. Ese miedo. Y allí con la fuente de luz suprema tomo el amor. Siento esa compañía de la energía divina. Que siempre está ahí. Que nunca me abandona. Soy yo quien abandona la energía divina. Ese compañero eterno está ahí. Dándome el amor que necesito. Dándome la compañía. Y entreguémosle todas esas creencias. El creer que los seres me pertenecen. El creer que el trabajo. Los objetos. Veamos como la energía divina me permite ver con respeto a todas las almas del mundo. Las amo sin apegos. Las respeto. Respeto su individualidad. Nada ni nadie me pertenece. Soy un alma igual a ellas. Y lleno de misericordia hacia mi propio ser. Me reconozco como esa energía divina en el centro de la frente. Y me veo sacando adelante mis proyectos. Con metas. Con objetivos claros. No me puedo quedar en la ansiedad, en la incertidumbre. Soy una energía tomando felicidad de la energía divina. Me siento próspera y feliz. Me recuerdo que soy una energía llena de fuerza, coraje. Tomando la fuerza y el coraje de la energía divina para dejar a un lado la ansiedad, el miedo, la tristeza. Tomo el amor de la energía divina. Tomo el amor de la energía divina, la felicidad, la prosperidad. Voy a quedarme por unos instantes en silencio y a ver qué más quiero tomar de la fuente de lo supremo. Esa luz, esa fuerza, ese poder. Entrego esas creencias equivocadas. Me recuerdo que nada ni nadie me pertenece. Aprovecho que estoy aquí navegando en la fuente de lo supremo. Y voy a enviar estas vibraciones de amor a cada alma del mundo. Para que la energía divina los acompañe. Que no sientan soledad. Que sientan la compañía de la energía divina. Que sientan cómo esa energía divina los abraza. Enviémosle a los elementos de la naturaleza. Al agua. A la tierra. Al fuego. Al aire. Y al éter. Que solo haya amor y felicidad en los corazones de las almas del mundo entero. Muchas gracias por habernos acompañado. Y un feliz descanso para todos. Om Chante.